Salomé, bienvenida a La Voz Kids. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Muy feliz. ¿Y de dónde viene? Yo vengo del municipio de Los Patios, del norte de Santander. ¿Y en tus ratos libres qué haces? Me gusta, obviamente, cantar, que es lo que más amo. ¿Cantar? También en el conjunto en el que yo vivo, doy clases a mis amigos. ¿Clases de qué? De técnica vocal. ¿Pero quién te enseñó cositas de música para tú poder enseñarles? Mi profesora, Consuelo. Ay, la profe, que tiene un look bastante internacional. Ay, gracias, muy amable. ¿Y desde hace cuánto le estás enseñando a Salomé? Yo me fui a vivir a Chinacota, norte de Santander, donde vivían antes. Y yo estaba en un salón de belleza y llegó ella con la abuelita. Me dijeron, oiga, doña Consuelo, ya canta. Y yo le dije, ah, bueno, canta. Y se fajó con... Con el coco rococo. Cocorro, coco. Y yo dije, no, esta niña tiene trozos de voz. Y mi profesora siempre ha sido muy estricta conmigo, pero gracias a ella estoy aquí. Lo mejor es que tú compartes tu conocimiento con todos los niños de tu conjunto. ¿Cómo preparas las clases? Yo empiezo con un calentamiento. Después sigo calentamiento con el piano durante 15 minutos, 15 o 20 minutos. Les pongo canciones, que ellos se las aprendan. Y si no me la traen, Dios mío, les meto su regañada. Ha llegado el momento para que la profesora de la voz Kids descreste a los tres entrenadores en el diamante de las estrellas. Te estaré esperando en tu audición. ¡Vamos! ¡Adelante! ¡A triunfar! Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Se apagará el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tu piel ¿Cómo preparas las clases? Vine a hablar conmigo en su mañana Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada ¡Suscríbete al sol! Llevarte a conocer el cielo ¡Suscríbete al sol! ¡Suscríbete al sol! Quiero que no te falte nada Ya no sé qué hacer para que estés bien Si afagar el sol para encender tu amanecer O hablar en portuguesa porque de hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada No sabía, no sabía Muchísimas gracias Mica, ¿cómo estás? Estoy súper feliz y emocionada de conocerlos Súper felices estamos nosotros de haberte visto cantarte Pero viste la alegría de ella ir Tal vez un pedacito Pero ese control que tiene con su baile Su alegría, su voz Cuando uno tiene eso es porque se despreocupa de la voz Ya la tiene tan dominada Que puede entregarse a la tarima Como te has entregado tú Y nos has conquistado Te felicito, ¿de dónde eres? Del municipio de Los Patios de Norte de Santander ¿Cómo te llamas? Salome Ángel Cantor Tienes una voz de ángel A mí me encantó La verdad que estoy feliz de que estés en la Voz Kids Te doy la bienvenida oficial a la Voz Kids Y si tú quieres te doy la bienvenida oficial al equipo llanto Muchísimas gracias ¿Qué música te gusta cantar? No es que cantaste una bachata ¿Es específicamente ese género o hay más cosas que te gusten? A mí me encanta mucho la balada pop Ah, qué bueno En el futuro, ¿cómo te imaginas? Me gustaría ser una gran artista así como lo son ustedes Gracias amor Seguro vas en un camino muy directo para allá Porque tienes una gran voz y una actitud muy linda Y bueno, por algo estás aquí entre tantos niños Y por algo pasaste Y por algo nos dimos la vuelta los tres Es porque nos enamoramos de tu voz Así que ese camino está garantizado Ahora tienes que ver con quién lo quieres hacer Ojalá que te vengas a mi equipo Pues sentiría muy orgulloso de concursar contigo Así que ya sabes, aquí estamos Bueno Muchísimas gracias, en serio Yo te puedo decir que yo te estaba esperando No, así como cuando hago dieta horrible, espantosamente Y no veo el día de que me llegue el postre ¿Cuál es tu postre favorito? El de chocolate Bueno, yo voy a ir a comer un chocolate contigo Ay, qué rico Mientras decides Porque tú eres mi chocolate Tú eres mi toque Soy su chocolate Mira Este es mi postre favorito Tú vas a ser mi confusante favorito Entonces mientras tú piensas ¿Nos vamos a comer un brownie quieres? Te invito a este brownie Mira Fanny, es como mala educación Traerle brownies a una persona Y no darle a tus amigos Y al público entero Fanny, me parece el colmo Yo te traje ese brownie de cumpleaños No para que lo regalaras Eso es cierto Te invito a una alegría El maestro hoy se edició Preparó Horneó el brownie Pero yo por ti rompo la dieta Y rompo todo Y así es como nos vamos a consentir Tú y yo Vamos a escoger ropa Vamos a escoger canciones Nos vamos a comer el brownie Y vamos a pasar muy bien No es solo venir a cantar No es solo pensar El equipo es Ay, no, venir aquí No, nos vamos a divertir Porque esta carrera Hay que divertirse Hay que encontrarse en el camino Encontrar tu estilo Sí, tienes muchísima razón Y sonreír Y mirar para adelante Y decir Ay, lo que yo estoy haciendo La verdad me está haciendo feliz Déjenos un poquillito Se ve muy rico Yo tengo para ustedes también ¿Les compartimos? Sí Compartámoslo Ay, te dame un beso Ay, Dios mío Como este brownie Es tan dulce Ay, qué linda Gracias Gracias No, yo la verdad Tenía muchas cosas preparadas Pero competir contra un brownie Es tan complicado Porque a uno le dicen Vas a competir contra Zepeda Contra Fanny De una Me lo llevo por delante Pero un brownie Exacto No hay que hacer Y yo tengo que ¿Cómo se ha sido? No, no, no Ya no sé qué hacer ¿Con quién me iré? Conmigo Con Yatra ¿Con quién me iré? Porque Yatra habla francés Aprenderá Hablar francés Yatra habla francés Aprenderá hablar francés O mejor me voy con el equipo de Andrés Puede ser, puede ser Yo solo quiero a Vanilou ¿Entonces ahora qué hizo? No, no sé hablar en este momento Ya, puede haber cambiado Salomé Ángel Cantor ¿Cuál es tu decisión La noche de hoy? La noche de hoy Me voy Con Una flor dura un verano Un verano son tres meses Tú se me desciende un año Puede un año ser tan bebé ¿Cómo cantas de linda esta ficción? Gracias Yo te voy a tener el brownie Sí Te lo regalo Muchas gracias Salomé Ángel Cantor Eres un angelito Que vino a cantar a mi equipo Estoy muy feliz De que has aterrizado justo aquí En mi silla Y en mi equipo Creo que nos va a ir muy bien Creo que tienes muchísimas oportunidades De llegar muy lejos No solamente en este programa Sino en general en la vida Como artista Porque hiciste una presentación excelente Y si eso es apenas Lo que vimos hoy No me imagino Lo que vamos a seguir viendo De ti en el programa Así que Felicitaciones una vez más Un aplauso gigante para ti Y gracias Muchísimas Bravo Muy buen trabajo Ese es el efecto Cepeda Yo niña Saben que yo me equivoqué Porque Cepeda Sí le regaló Es un brownie Pero te los traje cumpleaños Es el colmo Imaginen que va a regalar Ella probó el brownie De Cepeda Y dijo No, esto me sabe Cepeda Pero sabes que es poética La justicia de esto Porque nos terminé comiendo yo Entonces está muy bien ¡Bien, Salomé! 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 Estoy súper feliz En serio Me encantó Estar aquí Es una gran experiencia Estoy súper agradecida Con todos ustedes Por esta gran oportunidad ¡Bravo, bravo! ¡Cabos, Kip! ¡Bien, Salomé! ¡Bien, Salomé!